Ana García Goyaz Ana García Goyaz Coherencia emocional, pareja al fin pareja y parejas en vuelo. Fue ganadora del premio al mejor relato en 2004 por su obra La decisión de mi abuelo, otorgado por el Instituto de la Cultura de Guanajuato. Y quien lea el libro podrá ver por qué fue ganadora de ese premio en 2004. Está con nosotros también el señor Salvador Valadez, quien es este autor de varios audios de crecimiento personal. Es un gran impulsor y conferencista en grupos Al-Anon. Es reconocido nacional e internacionalmente. Y es quien enseñó a Ana lo bien que se puede vivir a pesar de todos los pesares. Salvador Valadez, amable y desinteresadamente, ha autorizado a Ana a citar algunos de sus conceptos en este libro que presentamos hoy, mientras tú bebías. Y bueno, no quito yo más el tiempo y les cedo la palabra. Los pedidos de Juan Carlos. Buenas noches a todos. ¿No han escuchado mi nombre? Yo soy Salvador Valadez Fernández. Es un honor y al mismo tiempo estoy lleno de gratitud, el honor por poder ayudar en esta noche a Ana a presentar su libro. Hace algunos años ya me lo envió por correo, en etapas. Y cuando yo empecé a leer y veía mis palabras reflejadas en el libro, ella me pedía permiso para usar mis conceptos. Y yo dije, adelante, claro que sí. Yo creo que uno de los más caros anhelos de mi vida es transmitir a otros seres humanos lo que ha sucedido conmigo a raíz de haber conocido un programa de los apazos. Y entonces, como que el incentivo de mi vida es decirle al mundo que se va a vivir bien. Que aún habiendo aprendido a vivir muy mal, yo aprendí a vivir bien. Y luego que alguien como Ana, que fue mi eterna seguidora durante un tiempo, cada vez que yo iba al estado de Guanajuato, Ana estaba ahí. Jaime y Ana presentes. Algún día fue mi eterna en León y sus hijos estaban chiquitos. Miren, aquí está su hijo enorme. Le digo, ¿te conoces cuando eras ni este? Cuando estaba gordo. Y fíjense que hicimos una amistad muy profunda. Yo pienso que pocas gentes se manifiestan tanto amor como ella y yo. Cada vez que la vida nos hace coincidir, es como un regocijo encontrarnos, ¿no? Aún antes del libro. Y siempre está ahí presente y yo hablando. Parte de lo que van a descubrir en este maravilloso libro es precisamente eso. El encuentro. El encuentro de Marian con Julio. Es decir, Ana con Salvador. De alguna manera literaria ella lo plasmó en el libro. Y cómo el escuchar mis conceptos hizo que la protagonista del libro encontrara ayuda para ella y toda su familia y su hermano, Gabriel. Gabriel es el hermano alcohólico de Marian en la novela. Y paulatinamente fue estrechándose este lazo de amistad. O sea, hemos pasado aventuras juntos como yo con muchos de ustedes. Y me es muy grato encontrar a mucha gente que hacía mucho tiempo no veía. Mil gracias por acompañarnos esta noche. Y ahorita que... Porque he estado religuiendo el libro para la presentación. Y me he vuelto a emocionar y me he vuelto a identificar. Y me he vuelto a encontrar en él. Y hoy que me pedían que si las fotos, que los abrazos, que qué milagro. Digo, como le pasaba al Julio, pues... Es más o menos la misma historia. Así es de que es un verdadero honor para mí poder estar aquí con ustedes esta noche. Gracias por acompañarnos. Y por poder de alguna manera apoyar este trabajo de Ana. Durante mucho tiempo ella buscó la posibilidad de que fuese publicado. Porque creo que todos convenimos, tanto la editorial como ella y yo, como Jaime. Que es un material no solo de lectura y decir qué bonita historia. Sino es un libro que yo considero viene a cubrir una necesidad en nuestro país. Hay muchísimos estudios a nivel internacional acerca del alcoholismo y sus efectos en las familias. Sin embargo, no hay alguna obra específica o especializada en alcoholismo y el impacto en la familia en México. Podemos ver cosas como de Janelle Waltitz y los hijos adultos de padres alcohólicos. Que en algún punto del libro está citado por Ana. O podemos ver el estudio que la doctora Claudia Black en los Estados Unidos hace. Con dos mil hijos adultos de alcohólicos. Y el impacto que el alcoholismo en su hogar, a de uno de sus padres o de ambos, tiene sobre su vida y todo el resto de su existencia. Pero nada mexicano. Como que siempre son ejemplos de otra cultura u otras culturas. Y yo creo que uno de los méritos de este libro es que es entre... ¿Qué diré? ¿Del bajío, chilango, tapatío? Porque la historia se desarrolla básicamente en Guadalajara. Es parte de la fantasía que Ana ha dado a este libro. Pero es un libro mexicano. Un libro que puede alcanzar a miles y miles de personas. Cuando estábamos planeando invitar gente hoy a esta presentación, le pedimos a una persona que estaba con nosotros, que tiene una página con mi nombre en Facebook, para otro en Menester, que si podíamos publicar esto ahí, se publicó. En ocho horas, dos mil personas habían pedido el libro y querían saber dónde. Me han hablado de todo el país. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Dónde está? O sea que la inquietud por conocer el tema, por abundar en el tema, por saber más acerca de qué se puede hacer cuando este es un problema en la familia, está ahí contenido. Y yo creo que vale la pena leerlo. Es, miren, yo lo leí hace muchos años, ya ¿cuántos años? Seis años. Fue la primera vez que lo leí y lo leí por internet. Después vino con la presentación previa y lo estuvimos leyendo. Fue algo maravilloso, una labor intensa, hasta que Urano creyó en Ana y, como han oído, hizo llorar a su directora. Y yo creo que eso, a mí también me hizo llorar. Incluso, miren, ser como algo íntimo, a veces un ser humano como yo, con tantos conflictos en la vida por provenir de un hogar alcohólico, nunca creé que pueda vivir con calidad y menos aún que pueda inspirar una historia. El que ella me haya incluido como el personaje central de ese libro ha sido para mí un verdadero honor. Y les digo que por eso me siento tan honrado y tan agradecido. En alguna ocasión, platicando con ella, y no sé si me dé chance de contar algo que ella me contó, ¿sí? Me decía, las mujeres en su familia se han quedado soles, los hombres de su casa mueren. En el libro, como originalmente lo escribió, mató a Julio. Y cuando empezamos a platicar, ¿te acuerdas? Y me decía, decidió cambiarlo y casarse con él. Pero sabe que eso además era como terminar con una historia familiar también, ¿no? No quedarse sola, Mariana, en el libro, sino terminar casada con Julio. Eso fue parte de las muchas anécdotas que podemos contar en toda esta aventura de escribir un libro y de publicarlo. Sin embargo, creo que vital es la esencia de su contenido. Aún cuando la historia, decidí no narrar el libro porque dije, es como haber ido a ver la película o contárselas y el final. Y se muere la niña, el final. Pero sí quiero decirles algo. Es una persona que se relaciona de manera codependiente, conflictiva, en un noviazgo. Está relacionada, y si me pudiera un poco más allá, con un misógnito. De pronto, un acontecer en su familia, la muerte de alguien en su familia, hace que se traslade a apoyar a su hermano. Y al estar en casa del hermano, descubre el alcoholismo del hermano. Sin embargo, también esto le hace recordar el alcoholismo de su propio hogar. Hay un capítulo en el libro que se llama Negación. Y no sé si ustedes conozcan de eso, pero es un mecanismo de defensa inconsciente que le permite a la gente que vive muy mal, seguir viviendo mal, haciéndose la ilusión de que está bien. Creo que ese es un punto importante a destacar en este libro. ¿Cómo aquellos de nosotros que vivimos bajo el flujo de esta enfermedad llamada alcoholismo, podemos desarrollar, no sólo el alcohólico, sino todos los que convivimos con una persona enferma de alcoholismo, este mecanismo de defensa que nos hace la ilusión de que no pasa nada, de que ya dijo que es la última vez, de que ya se va a pasar. No, si ya me prometió, ya, ya me promete. No, estamos a partir de un piñón. Y entonces, ¿cómo la negación hace que en vez de buscar ayuda, continuemos viviendo mal con la ilusión de que vivimos bien? El desarrollo de la obra va haciendo que esta negación se rompa y que finalmente se entienda que cuando hay un problema de alcoholismo en un hogar, se busca ayuda. Interviene una de las hermandades de autoayuda más famosas del planeta, Alanon. La palabra está repetida un sinfín de veces en este hermosísimo libro y es como la puerta que se abre para los protagonistas de la historia. El cómo invitan a esta persona a oír un conferencista que es miembro de esta hermandad en una gran reunión y es una reunión de Alanon precisamente. Incluso cómo le dan la bienvenida a la persona que asiste por la estuviera y de ahí parte el resto de la historia. Todos los enredos, todas las complicaciones, el poder aprender a romper la negación, el transmitir este mensaje, en fin, hasta llegar a situaciones difíciles, álgidas, pero finalmente maravillosas al comprender que cuando un ser humano está dispuesto a ser ayudado, la ayuda fluye. Porque yo conozco muchísima gente que ha buscado esta misma ayuda y... y... pues si... no la hace. Y creo que es una de las cosas valiosas del libro, la toma de conciencia. Miren, una de las cosas que también denuncia de alguna manera el libro es cuando la gente no quiere. Hay una anécdota, no se las voy a contar, pero la van a encontrar cuando la lean. Hay una anécdota en que alguien recibe la ayuda, pero el revés que sufre de la vida hace que la persona rechace la ayuda y tenga una crisis. Entonces van a entender cómo hay personas que reciben la ayuda y no la quieren, o una crisis hace que revienten, y cómo las personas que cobran conciencia de su propia problemática van recibiendo la ayuda y la van procesando. Y yo creo que eso es lo valioso de este libro. Que en la historia se va desenredando cómo los cambios de actitud, no sólo de la protagonista principal, Mariana, sino de todo el resto de su familia que recibe este mensaje, va haciendo que la vida sea algo más deleitable de vivir. Yo podría apostar que esta es la historia de todos nosotros, o de muchos de nosotros. Muchísimos de nosotros hemos vivido esta circunstancia de vida y hemos hecho todo este proceso para aprender a vivir con calidad. Y yo creo que ese es el mensaje específico de este libro. El que, a pesar de vivir mal, hay instancias que nos permiten aprender a vivir con calidad. Muchos de nosotros lo hemos logrado. Muchos de nosotros estamos aquí precisamente para delintarnos con este logro y con esta obra que, yo sé, miren, yo sé que de alguna manera, porque va a haber otra presentación, ya me di cuenta, que de alguna manera va a alcanzar la vida de muchísima gente. Y no sólo de gente que ya tenemos esta maravillosa ruta para vivir con calidad, sino de muchísima otra gente que tiene el problema, pero no lo ha descubierto o no lo ha querido descubrir. Incluso, miren, yo pienso en más allá. No sólo para nosotros, sino puede ser un medio para difundir el mensaje de esperanza que el libro pregona, pronuncia, hacia muchos otros familiares de Alcohólico que pueden aprender de esta historia que hay un lugar a donde ellos puedan acudir. Creo que ese va a ser el hit de este libro. No sólo el que ustedes lo conozcan y háganoslo firme, no, sino que va a ser un instrumento valiosísimo para pasar el mensaje de los grupos de familia del mundo. Va a ser la forma en que Ana ha aportado al mundo una historia conmovedora que puede ayudar a miles y miles de personas. Fíjense, les decía yo que en las redes sociales, en una sola, ¿sí? El Facebook ese chismoso que hay, no sé si ustedes lo conozcan, les digo que dos mil personas en ocho horas, decían, ¿verdad? En una hora, ocho mil personas. Ah, en una hora, ocho mil personas querían el libro de varias partes del mundo. A mí me escribieron de Argentina, ¿dónde lo consigo? Entonces, esta misma semana que salió a la luz, ya está en Costa Rica, porque unos compañeros vinieron de Costa Rica y se lo llevaron, y todo el mundo quiere el libro, ¿sí? La gente me estaba preguntando, ¿dónde, dónde? De todos lados les dije. Creo que hay nomás en Samor's y en Liverpool más tarde, ¿verdad? Pero ya está en Gandhi, ya está en Sotter, ¿ya está en Samor's también? Ya, de todos lados lo pueden conseguir. Y entonces podemos, no solo utilizarlo como para regocijarnos y reflejarnos en él, sino para pasar nuestro mensaje. Y para decirle al mundo que se vale vivir con calidad y que hay, así como en la historia que cuenta Ana, una historia de esperanza maravillosa, que hay esperanza para todos los que atraviesen por esta circunstancia. Incluso, miren, al final, en la parte, en la contraportada, donde se haga la hipnosis del libro, dice hasta abajo, si en tu vida la manera de beber de alguien es o ha sido un problema, este libro es para ti. Fíjense cuánta gente se acerca a las librerías, ve un título, y lo primero que hace es buscar ¿de qué trata? Si alguien que tenga el problema lee eso, ¡guau! va a caer regondito. O sea que, además, es como la tela de una araña, ¿no creen? Va a poder atrapar a miles de gentes en estas páginas que cuentan, porque además lo cuentan de una manera tan cotidiana, tan simple, tan entretenida, tan rápida y tan dúctil para la lectura, que vale la pena tenerlo. Y quiero agradecer profundamente a Ana el haberme escogido como su personaje. Uno nunca cree que pueda hacer eso. Recuerdo una anécdota un día en San Ángel y estábamos con unas personas de los Estados Unidos y paradójicamente yo tenía un fin de semana libre, porque el Julio es este que habla cada fin de semana por toda América hablando de este programa. al leer, releerlo me encuentro diciendo las mismas cosas que le digo y de pronto una mujer llega hasta mí, me entrega un elefante montado en una piedra chiquito y me dice tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti y tú me has ayudado tanto en la vida con todo lo que dices que yo te quiero regalar algo que hago con mis manos por lo que tú me has regalado y me deja con el elefante la mano y se va corriendo nunca supe quién era. Si yo pudiera contar todo lo que le pasa a alguien cuando puede transmitir esto y estoy seguro que eso le va a pasar a Ana desde antes y a partir de ya. Cuánta y cuánta gente va a poder agradecerle con su corazón el que haya puesto en un libro la historia de tantos el que haya podido ir desenredando y enredando un poco la historia de tal forma que cada uno de los personajes se dé cuenta de su propia condición de vida y de su posibilidad de aprender a vivir con calidad. Yo creo que eso es lo más valioso de este libro. Así es de que para bienes para Ana García Goyaz Ana Elén García Díaz pero le quitamos a la Elén ¿no era para? Es que está Elén era medio difícil ¿no, verdad? Sí, a mí también. Qué bueno que bueno más Ana, ¿verdad? Gracias Ana y gracias a todos ustedes y un privilegio para mí el poder estar aquí. Mucha gente dice que ella es pibre el mío y yo creo que ya pues ya tenemos el tiempo, ¿verdad? Incluso, miren, hubo gente en las redes sociales que me preguntaban ¿es tuyo? ¿lo vas a presentar? No, 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 no. Lean bien. Es de Ana García. Yo nada más lo voy a presentar. Así es de que para los que no han visto la portada no está linda además. Aquí está. Mientras tú bebías a nosotros nos jodías pasos. Te hubieran puesto en contacto con Larisa para terminar de pulir el nombre. Nos faltaba eso. Nos faltaba Salvador para eso. ¡Wow! Déjenme tomar ahí porque es demasiada la emoción. Me quedo sin palabras después de escucharlo siempre. Como nos pasa mucho, ¿verdad? Pues en primer lugar gracias. Gracias hasta allá arriba. Muy, muy, muy arriba. Iba a decir ni en mis sueños más recónditos pero no. Yo creo que en mis sueños más recónditos confíe profundamente que este día iba a llegar. Quiero agradecerle profundamente a Larisa esta oportunidad. Profundamente. Y no solamente la oportunidad que me da a mí que le da este libro y que nos da muchos de nosotros que vamos a poder accesar esta información sino además el amor con el que ha acogido esta obra. Te lo he dicho en varios correos Dios no pudo elegir una persona mejor que tú Dios no pudo elegir un editorial mejor que la de ustedes Larisa que se dedica a esto al desarrollo humano a que las personas aprendan a amarse aprendan a conocerse aprendan a desarrollarse así que caímos en blandito en el lugar que teníamos que que llegar y con la persona que teníamos que llegar. Yo te agradezco enormemente el amor y la sensibilidad con la que has tratado este tema porque porque tenía que ser así. Nadie como tú lo hubiera podido acoger de esta manera entonces muchísimas gracias por eso muchísimas gracias a Editorial Urano a todo su equipo que pues ya los estoy conociendo más de cerca y que yo creo que hemos hecho muy buena energía y muy bonita química. Y bueno a mi querido hijo por esa pregunta de oro ayer tuvimos una primera entrevista en radio aquí en DF y me decía el locutor Carlos Gil que de lo que más le gustaba que había alcanzado a leer era esa pregunta de oro que hacía mi hijo cuando yo escribí el libro hace seis años ¿cuántas hojas llevas mami? Es que también quería jugar en la compu ya salió el peine diría mi papá es que quería jugar en la compu por eso era como que ya acabo ¿verdad? nomás había una gracias hijo porque no tienes idea cuántas veces esa pregunta me detuvo de no tirar la toalla no tienes la menor idea de mi vida por eso estás en la dedicatoria digo primero que nada por ser quien eres y segundo por esa pregunta a mi esposo a Jaime por todo el apoyo increíble que me ha dado en todos los aspectos pero en especial para este proyecto muchísimas gracias corazón y qué decirle a Salvador pues sencillamente no existiría este libro ¿verdad? hay una parte por ahí en los agradecimientos donde dice que a mí la verdad no me gusta la ciencia ficción digo respeto mucho los gustos de todo el mundo pero a mí no me gusta y les digo este libro esta obra no podría existir si en la vida real no existiera un personaje como el que representa tú como el ser humano que eres tú porque muchísima gente que lo ha leído me ha dicho ese hombre no existe y les digo claro que sí yo lo conozco y por eso lo pude plasmar ahí cuando le pedí a Salvador que me hiciera el honor de venir a presentar este libro le dije yo quiero que te conozcan en la editorial yo quiero que vean que si eres de carne y hueso que no eres de mentiritas que Julio Allende sí existe porque de verdad pareciera que es ficticio ¿verdad? pareciera que no es real que existe un ser humano con esta capacidad de servicio tan impresionante como la que Salvador nos ha mostrado a tantos durante tantos años pregonando este mensaje maravilloso por todo el mundo sin cansarse bueno yo creo que sí te cansas pero te aguantas y sigues y el inmenso motor que es el amor que tienes por el programa por tu madre y por todos estos seres humanos que tanto te necesitamos pues te hace parante y seguir es un honor para mi Salvador que estés aquí en orden es un sueño increíble que hoy puedo ver materializado fíjense yo tenía 22 años tenía 21 años cuando entré al programa de él cuando yo entré a Milita cuando conocí este maravilloso programa y me acuerdo muy bien que tenía 22 años cuando escuché el primer audiocassette de Salvador eran todavía cassettes y era justamente un audiocassette que versaba sobre cuáles son las características de los hijos de alcohólicos marcó mi vida pero más que marcar mi vida salvó mi vida salvó mi vida porque yo durante muchos años no sé quién se puede identificar conmigo tuve la sensación de ser algo así como una marciana en el planeta Tierra más o menos así me sentía no encajaba en ningún lado me sentía diferente de todas las personas tenía una sensación constante de no poder pertenecer ni en mi casa ni con mis amigos ni con mis compañeros ni con mis compañeros de la escuela ni con mis compañeros del trabajo tenía muy bajita autoestima muchas etiquetas autoimpuestas y muchas otras puestas por los enfermos de mi casa ¿verdad? que me costaba mucho sentir que yo pertenecía a algo o a alguien y cuando yo escucho ese disco donde él nos regala esta valiosísima información extraída de Janine de Claudia Black pero además con el maravilloso estilo que él tiene para entregarnos esta información potáticamente digerida con este sentido del humor maravilloso que él tiene con esta claridad con esta nitidez pues a mí me abrió el mundo así de simple me salvó la vida ¿no? pude entender qué me pasaba entendí que no era una marciana en el planeta Tierra que sencillamente era hija de un alcohólico un alcohólico adorado al que Arby le mandó muchos besos hasta León era hija de una familia con muchas disfunciones y tenía una enfermedad emocional que se llamaba codependencia era todo lo que me pasaba nada más y como yo había un montón de gente y como yo era Salvador y Salvador hablaba maravilloso y había despertado en mí un sentimiento de profunda admiración unas ganas inmensas de conocerlo de abrazarlo como seguramente a muchísimos de ustedes y entonces esa sensación de tan poquita valía en mí se empezó a transformar ahora resulta que no solamente no estaba yo tan tan amolada sino que además podía aspirar a ser alguien por eso es que cuando yo decido escribir este libro yo quise retomar esa información que fue lo primero que yo escuché de la boca de Salvador por cómo influyó en mi vida yo quería decirle a los hijos adultos de alcohólicos yo quería decirle a las parejas de los alcohólicos qué nos pasaba mientras ellos bebían ¿verdad? qué es eso que se estaba gestando por dentro de nosotros y yo necesitaba una historia porque además me encanta escribir me encanta el drama me encanta como van a dejar alcohólicos me encanta el romance me encantan las historias de amor entonces yo no quería hacer algo teórico yo quería de alguna manera pues entremezclar las dos cosas mi gusto por escribir y todo esto que yo había recibido en la vida para esto cuando yo escribo este libro pues ya tengo muchos años de ser militante de Alanón ya tengo mis buenos años de camino mi buen ritmo en la recuperación obviamente se va sintiendo con el paso del tiempo cuando le atoramos ya de veras a trabajar cuando le atoramos ya de veras a ir sanando las heridas que como cuesta y como duele entonces yo quería compartir como me había servido toda esta información a mi y necesitaba una historia y necesitaba cuatro chicos maravillosos que son los sobrinos de Mariana no les voy a hablar de la otra parte Salvador ya habló maravillosamente de la reseña del libro pero en esta historia hay cuatro chicos maravillosos desde una niña de ocho años hasta un jovencito de dieciocho rebelde sin causa bueno no es cierto con causa que es Adrián que vienen a representar los cuatro roles que nos trae en su estudio la doctora Claudia Black que es el hijo responsable el hijo conciliador el hijo adaptador y el hijo de conducta inadecuada yo quería tipificar a estos chavos de tal manera que quien abriera este libro pudiera decir aquí estoy yo esto es lo que me pasa a mi por eso es que soy tan exigente conmigo misma o por eso es que me cuesta tanto trabajo terminar lo que empiezo o que permito que todo el mundo me pise y decida por mi y me cuesta tanto trabajo defenderme o por eso es que repelo de todo verdad y no se pedir las cosas de manera adecuada o por eso es que soy como dice Salvador el síndrome de la cruz roja por eso es que vivo todo el tiempo queriendo salvar vidas ajenas vidas que componer sí pero además yo tenía que presentarlo así ¿no? que realmente no fuera una tragedia todo el libro porque imagínense la gente se le iba a pasar llorando pues la información es muy fuerte ¿no? entonces yo decía ¿cómo le hago para transmitir esto de la manera en que a mí me ayudó tanto? porque fue con este estilo maravilloso que tiene Salvador de transmitirnos todas estas enseñanzas que es vamos a reírnos de nuestras tragedias ¿no? sí está gacho pero pues si nos reímos no pasa nada ¿no? vamos a empezar a recuperarnos también por medio de la risa entonces entonces fue cuando Dios me iluminó y dijo tú conoces al mero mero personaje que necesita esta obra para poder realmente llegar al corazón de muchas personas para poder transmitirles este mensaje sin que se terminen cortando las miras ¿no? al final del libro y al enterarse de todo lo que les está sucediendo entonces le agradezco infinitamente que me hayan permitido efectivamente citar muchísimas de sus frases textuales en esta obra ¿no? yo intenté narrar lo mejor que pude este estilo traté de describirlo acercarme lo más que pude ¿no? quienes lo conocen bueno pues lo van a ver perfectamente bien y quienes aún no tienen el privilegio de conocer a Salvador pues que se lo puedan imaginar entonces creo que se ha logrado creo que se ha logrado porque quien termina este libro termina enamorado o enamorado de Julio Nietzsche ¿verdad? ya están boracan contando la mano entonces ¿cuál es mi intención? mi intención con esta obra es que al final del día a la persona que lo lea le motive a tomar la decisión de hacer lo que tenga que hacer para salvar su vida este este es un hijo que Dios me permitió gestar dentro de mi de mi corazón de mi experiencia personal de mis palabras con la única intención de que esté al servicio de todos ustedes para eso fue escrito gracias a la experiencia de la vida de Salvador gracias a la experiencia que yo he tenido en mi recuperación personal y gracias a la experiencia de muchísimas personas como ustedes que me han regalado cuál ha sido su proceso de crecimiento y de recuperación aquí adentro y para finalizar les quiero decir que no solamente tengo la alegría enorme de estar festejando el lanzamiento de este libro sino además como muchos de ustedes tengo un regocijo enorme en mi corazón y una gratitud muy grande ante Dios porque estamos festejando los 70 años de nuestro querido Salvador y eso es un regalote que nos da Dios que nos da la vida y yo me permití llamador mandar a hacerte un reconocimiento que dice así a Salvador Valadez en sus 70 años gracias por vivir traspasando fronteras y corazones con tu inagotable don de amor y servicio te amamos muchísimo 4 de noviembre 2015 y déjenme decirles que busqué una ardilla como lo que no la encontraba yo quería un un símbolo un emblema algo importante y significativo para él así que bueno mantén que se la pudieran poner por ahí agregada una ardilla no sé quiénes de ustedes conozcan esa parte de la historia de Salvador Salvador no la regales apenas tengo un día con 70 años así es de que es algo lo hago ayer al cuarto para las 12 del día cumplí 70 años y me precio de estar a esas alturas del partido sano y activo productivo eso me gusta muchísimo conozco mucha gente que pierde demasiado tiempo de su vida haciendo nada viendo tele conocen tenía un dolor profundo terrible me habían dado una estocada en la espalda una traición fuerte me corrieron de un lugar extraordinario por manejos debajo del agua y como no encontraron nada con que atacarme lo hicieron de manera agresiva y perdí mi empleo algunos de ustedes saben esta esta anécdota de mi vida yo tenía vacaciones y pregunté si me podía ir y dijo vete pero tenía el corazón herido y estaba en el cañón del coronado y en mi terrible dolor y desesperación le grité a Dios que donde estaba que porque me abandonaba en la orilla del cañón y le dije si me escuchas muéstrate y en ese momento surgió una ardilla por un lado se me quedó viendo y se paró en mis zapatos y empezó a darme vueltas miren me veía y daba vueltas y en el momento en que las personas que me habían llevado que habían ido por unas pasadas porque hace frío llegaron y volteé la ardilla había desaparecido y quizá han oído esa historia mucho más detallada de todo lo que me estaba pasando de lo que implicaba y significaba todo esto pero era la presencia de Dios en ese momento siempre lo veo en algún rayito de luz en aquel pequeño animal que vino a confortarme y que vino a estar conmigo en un momento de crisis y creo que es por eso el símbolo de esta ardilla muchísimas gracias es por eso porque esa ardilla te recordó porque tenías que seguir vivo por eso quise que fuera y a mí en su momento la primera vez que yo hice mi cuarto paso y la mayoría de aquí saben a qué me refiero estaba yo con mi madrina y elegimos hacerlo en un parque muy bonito y en mi ciudadano en Guanajuato bueno mi quinto paso y pues para mí era el primero fue muy fuerte la experiencia estaba yo muy nerviosa no sabía por dónde comenzar y ella se dio cuenta y en un momento me dijo mira mira tus zapatos mira tus pies y cuando yo volteé estaba una ardilla besando mis pies entonces cuando yo escucho tiempo después esta historia de Salvador imagínense la emoción que me dio fue como fue la misma manera que Dios quiso también manifestarse conmigo para animarme a ser ese paso maravilloso que teníamos antes y después de mi vida y discutir la mente entonces por eso se me quedó muy marcado y ahora estos 70 años para mí fue una manera de decirte ¿ves? ¿ves por qué tenías que seguir vivo? digo claro que ya lo sabes pero pero yo quise yo quise que estuviera para que lo recordara siempre muchas gracias a todos por estar aquí por el apoyo que le están dando a esta obra vamos a hacer que lleguen muchas personas sobre todo muchas personas que no tienen idea de este programa y de todos los regalos que nosotros hemos sido tan afortunados en conocer muchísimas gracias por su presencia se han hecho muchos de muy lejos que han dejado sus pendientes que han pedido permiso de su trabajo para estar aquí eso lo valoro inmensamente muchísimas gracias a todos aplausos muchas gracias gracias y entonces gracias gracias y a la siguiente nos quedamos con un café ¡Habir! 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 ¡Habir!